Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hoy estoy muy contenta como siempre, gracias por escucharnos en CasaIslamica.com Vamos a tener muchos videos muy interesantes desde ahora en adelante, como siempre han sido desde atrás también Porque vamos a hablarles de la llegada del Ramadán, está llegando muy pronto, muy rápido Y debemos prepararnos mentalmente, espiritualmente y físicamente Por eso quiero hablarles hoy acerca de por qué la gente nos gusta depender de alguien más ¿Por qué dependemos? Cuando yo, por ejemplo, tengo amigas que me cuentan sus problemas o cosas Les digo, la verdad yo me siento un poco mal que me cuentes todas estas historias Porque incluyes mucho a tu familia, a tus hermanas, los problemas de ellos Yo no tengo por qué enterarme de esos problemas Es que no quiero desahogarme, el mejor desahogo es Allah Dios es el mejor desahogo, pídele a Él que te ilumine, lee sobre su guía Y Él te va a dar la sabiduría para saber qué hacer Yo no ando contando mis problemas a la gente Y, oye, ¿qué hago? Aconsejame, pido a Allah Dios guía a mi hijo, dale la sabiduría, Señor Aléjalo de estas cosas que lo tienes, hígado Ahora está Dios guiando a mi hijo Estoy impresionada, estoy fascinada como mi hijo está de nuevo agarrando la guía y el camino Porque es joven, tiene 23 años Entonces todas estas personas que quieren depender siempre de algo ¿Por qué? Somos tan débiles todos Y no todos somos sabios, no todos tenemos la razón Solo damos nuestra opinión y, oh, pobrecita de ti Oye, empezamos a argumentar y hablar y juzgar a estas gentes Está mal En lugar de ayudarles, aconsejarles Seguimos con las mismas historias toda la vida Es como la gente igual que Que está mirando la televisión Está oyendo al científico tal O al político Y adoran a esta gente El presidente Respeta a esta gente que está buscando algo más Está tratando de descubrir algo para este Ciencial, medicina, economía Pero nada más No tienes que adorar a la gente La gente que sigue a los artistas, los cantantes Los deportistas Se le hace una pasión Siguen a esta gente como su Dios En lugar de seguir a quien le creó No quiero decir que se aparten del Como acaba de pasar el mundial De fútbol, soccer No Está bien, vean Esa es parte de la vida El deporte es algo muy sano ¿Sí? Pero lo que quiero decir, por ejemplo La gente que sigue a los artistas, los cantantes Toda esta gente, miren Siguen Thalía La chica dorada Shakira Cualquier otro hombre Toda esta gente Las mujeres, ¿cómo se están vistiendo? Las que cantan, ¿cómo se exhiben en sus videos? Sí Ropa muy escotada Muy corta Enseñan todo Casi no dejan nada a la imaginación Y la letra de sus canciones Letra que solo te desvía ¿Sí? ¿Y qué hacen las mujeres? Tratan de imitarlas Primero ¡Oh! Las adoran Te amo Thalía Te amo Tú Fulana de tanso Esta muchacha que baila con las caderas Y tratan de hacer lo mismo Exhibirse de esa manera Una vergüenza De verdad es una vergüenza Que los hombres la decen tanto ¿Qué hacen los hombres cuando ven a estas mujeres que se exhiben cantando? Se dejan llevar por sus deseos Por esa pasión que les inspira a esa mujer o aquella Los grupos que salen cantando Y todas las mujeres atrás Casi desnudas Haciendo movimientos secretos No tienen por qué exhibirse de esa manera Pero lo hacen Entonces dicen Esta gente se va derechito al fuego Pero no solo ellos Sino también los que los siguen Porque tratan de imitarlos Están tratando de imitar a esta gente Que no les lleva nada a nada en bien Solo a una adoración que no se merecen Están haciendo ser ricos, millonarios Gracias a ustedes, al público Ustedes que compran sus videos Que compran sus canciones ¿Cuánto dinero gracias a ustedes? Ellos viajan y se dan lujos Y los adoran Háblale un día que tengan un concierto o algo Dime si te va a hacer caso Dile Hey, yo tengo toda tu colección Pero ahorita estoy en dificultades ¿Puedes ayudarme? Te va a dar la espalda Sus guardaespaldas te van a hacer un lado No te van a ayudar Mas sin embargo Si adoras al único Y le pides Él te va a ayudar Y lo estás haciendo al lado Todo esto nos enseña A reflexionar A seguir una guía Verdadera Sana para nuestra alma Buena en nuestro camino Entonces no traten de depender de la gente No se desahoguen con amigas Desahóguense con nada Con sus padres Si tienen la sabiduría Si tienen la buena guía Los padres siempre aman a sus hijos Y siempre van a tener una buena respuesta Para los hijos Espero que se aparte esta gente Que está un poquito lejos del Islam El Islam vino para eso Para guiar a la gente Para apartarla de las pasiones De las tentaciones De esto que solo nos hace Ir al infierno Nuestras almas No serán salvadas De esta manera Si se aman a sí mismos Si quieren lo mejor Para ustedes mismos Hagan el bien Sigan el bien Alá es el único El verdadero Que habla del bien Y recheta el mal Evita el mal Evita el mal Para ti Y para los dos Salamu alaikum Salamu alaikum